Quiero contarles además de que si usted tiene oro, está el mejor lugar que le recibe el oro en todo Costa Rica. ¿Cuál es? Casa de Empeño de la Cueva. Hágale caso a Elena Correa. ¡Ay, mi amor, Elena Correa! Hágale caso porque recuerde que somos los especialistas del empeño. Desde 1970 tenemos la mejor experiencia, la capacidad para poderle a usted recoger su oro y ahí está bien segurito. Si quiere venderlo también se lo compramos. En fin, recuerde Casa de Empeño de la Cueva desde 1970, los especialistas del empeño.